Para ciegos y disminuidos visuales, donde tenemos, hemos acondicionado un espacio especial que tiene que ver con el aislamiento, la aislación del sonido, para que puedan trabajar tranquilos y ahí tenemos bibliografía en braille, impresoras braille, telelupas y todo lo que hace falta para que puedan trabajar bien y tener su propio espacio. Esto es como una primera etapa, ya que pensamos en un futuro tener una sala más amplia, pero creemos que para arrancar está buena. Lo segundo es que ayer firmamos con la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad para el espacio de lactancia y estamos, bueno, suponemos que entre hoy y mañana ya se van a estar, van a estar llegando los insumos que ellas tienen que enviar y, bueno, la biblioteca también se suma a esta campaña y a este trabajo que es muy interesante para las mamás, que tengan un lugar cómodo, confortable, donde puedan amamantar a sus bebés. En el caso de la biblioteca va a funcionar en la sala infantil, con un espacio, un rinconcito especialmente acondicionado para este fin. ¿Y ambas salas cuándo estarían listas para lo que tiene que ver estos usos que se les va a asignar? Bueno, la sala de ciegos está dependiendo exclusivamente de la instalación de luz e internet. Y en este caso estamos esperando que el electricista pueda hacernos un lugarcito para venir a conformar eso, que ya están adquiridos todos los elementos, el cableado, todo preparado como para que él venga y haga la instalación. Así que estimamos que en dos semanas más. Y respecto al espacio de lactancia, ya está armado, prácticamente armado, hay que conseguir un par de almohadones más y esto ya puede estar funcionando esta misma semana. También queríamos consultarle sobre estas actividades que están preparando en relación a lo que va a ser el aniversario de la institución. Bueno, cuéntenos al respecto. Respecto al aniversario de la institución, estamos preparando un cortometraje sobre la biblioteca con la colaboración y la ayuda excelente de la gente de Canal 11, con material de archivo y ya se comenzó a trabajar en este sentido. Por otra parte, estamos viendo cuáles van a ser los eventos principales o centrales no solo para el día del aniversario, sino que para todo ese mes previo al aniversario. Y estamos lanzando una campaña que se llama Pintemos Nuestra Biblioteca con una serie de bonos de colaboración. Estos bonos van a estar en distintos lugares de la ciudad, empresas que quieran colaborar, organismos públicos, medios de comunicación, y tienen un valor máximo cada bono de 200 pesos y mínimo el que puedan contribuir. No hay un monto mínimo que se les exija. Con esto nosotros vamos a comprar pintura, lija, pinceles, rodillos, todo lo que haga falta. Es decir, el bono dice vale un litro de pintura, pero es con todos los insumos incluidos para poder pintar el edificio en el exterior y en el interior. De manera que nuestros 90 años nos encuentren también con un edificio remozado y ustedes ven, estamos haciendo reparaciones también en lo que tiene que ver con el agua, la calefacción ya está funcionando. Así que la idea es que los 90 años nos encuentren otra vez preparados para seguir unos cuantos años más.